Hola de nuevo, espero que no hayáis tenido ningún problema en el registro de Figma. En esta segunda parte vamos a ver dónde encontramos esas aplicaciones de escritorio y mirroring que habíamos comentado y también haremos un barrido por el entorno de Figma para ver sus herramientas principales. Vale, esta sería la aplicación principal de Figma, Figma.com y aquí en el apartado recursos tendríamos en downloads, en descargas, tendríamos las descargas que mencionábamos tanto de la aplicación de escritorio, le daríamos aquí si tenéis Mac o a la otra si tenéis Windows, vale, ya nos aparecería directamente un cuadro de diálogo de descarga en el que podríamos descargar nuestra aplicación. En el caso de navegar hacia la aplicación de mirroring, vemos que nos lleva al app store, por tanto en lo que tendríamos que escribir en nuestro application store en el dispositivo móvil sería Figma mirror para poder descargar la aplicación. Vale, visto esto, bueno pues ahora vamos a hacer login, yo ya estoy registrada, por tanto le doy aquí a hacer login y pues entramos a una pantalla similar a esta, aquí tendríamos nuestro usuario, vale, aquí tenemos un apartado de búsquedas en el que podemos encontrar proyectos que hayamos creado por nombre, vale, estos son los recientes, aquí tendríamos los plugins que tenemos instalados o los que vayamos a instalar, vale, aquí aparecen los instalados, estos serían algunos de los que podemos instalar, también podemos hacer una búsqueda de plugins con el browse, vale, y aquí en draft tenemos un apartado de nuevo proyecto, vamos aquí a nuevo proyecto y nos lleva al entorno de firma, este sería el entorno de creación en el que tendríamos una barra principal en la parte superior con diferentes herramientas, estas de aquí, luego tendríamos una barra izquierda en la que podemos gestionar la cantidad de páginas que vamos a insertar y una barra en la derecha en la que podemos gestionar las propiedades que vamos cambiando en los elementos que tenemos seleccionados. El apartado central sería el canvas, por así decir, el sitio donde vamos a ir editando y construyendo nuestros bocetos o prototipos. Vale, Figma es completamente flexible, nosotros podemos regular como queramos la creación tanto de páginas como de lo que ellos llaman frames, vale, que sería esto de aquí, serían los frames, vale, por tanto vamos a crear una primera página de ejemplo, si queréis podemos llamarla sitemap y así ya trabajamos en el ejemplo de lo que será nuestro entregable, vale, sitemap, llamamos sitemap a esta página y como vemos el lienzo aparece vacío, aquí tendríamos que insertar los frames que necesitásemos. En esta parte superior también podemos cambiar el nombre de nuestro proyecto, ahora mismo es sin título, si hacemos doble clic podemos cambiarlo por primer proyecto Figma, si queréis. Vale, pues ya tendríamos nuestro primer proyecto y vale, vamos a esta página y vamos a editarla. Para insertar un frame podemos o bien hacer clic en la flechita e indicar frame y ya luego seleccionar el tamaño que queramos insertar, vale, podemos decirle tamaño de teléfono, de tablet, de escritorio o tamaño reloj, vale, papel por ejemplo, esto ya depende un poco de lo que necesitemos. En nuestro caso por ejemplo imaginemos que es un entregable de papel, pues voy a poner a 4, vale, vamos a hacer doble clic nos aparecería este a 4, vale, y aquí sería donde yo insertaría mi contenido, vale. Puedo crear también frames personalizados, si hago clic aquí en frame, pincho y arrastro en mi lienzo y yo puedo crear diferentes frames de tamaños personalizados. El funcionamiento es muy similar al de Illustrator, no sé si estáis familiarizados, pero para los que sí, pues por ejemplo con el alt o con el option en el caso de Mac, pues podemos duplicar contenidos manteniendo pulsado la tecla alt, vale, podemos duplicar contenidos e ir moviéndonos por nuestros frames, vale. Como vemos en esta página se nos habrían agregado estos tres frames, vale, que serían nuestras tres mesas de trabajo, por así decir. Vale, este lo voy a borrar, este también lo voy a borrar, vale, lo borramos con retorno a carro, vale, y aquí podríamos insertar nuestros contenidos. Imaginemos que queremos construir un sitemap, vale, pues tendríamos, cogeríamos la herramienta rectángulo, vale, y tendríamos una primera caja que sería el home y luego voy a crear, me voy a duplicar con el alt nuevamente esa caja tanto a derecha como izquierda para hacer una navegación mínima vamos a tener un home que derive en tres páginas principales. Si yo quiero enlazar todas estas podría hacerlo con una flechita, aquí en esta misma caja de herramientas tendríamos líneas, flechas, círculos, polígonos, vale, incluso imágenes. Vale, ya cogería las flechas por ejemplo y pondría una flecha que iría de aquí a aquí, vale, con el shift podemos mantener para que nos haga una flecha recta, vale, vemos que nos salen guías visuales, esto es algo bastante útil y que Figma tiene bastante trabajado, vale, tendríamos nuestras tres flechitas y ahora me faltarían los textos que irían contenidos, vale, para hacer esto, bueno, podemos ampliar también los trazos, podemos seleccionar estas tres, como veis como hago clic y arrastro y selecciono mis tres elementos y aquí me irían cambiando la cantidad de, como decíamos antes, la cantidad de atributos en función de lo que tenga seleccionado, pues en este caso me apodrecería el fill, en este caso veis me aparece el stroke, yo puedo añadir tanto fill como stroke a cada uno de ellos gestionándolos desde aquí, vale, pero bueno, decíamos voy a ampliar el stroke de estos y le voy a decir que en vez de uno pues sea dos, tres, vale, sería el principio de mi sitemap y aquí voy a indicar lo que decíamos, vale, pues para insertar textos tendríamos esta herramienta, hago clic y arrastro, vale, y aquí pues tendría si me ponemos de edición, vale, escribo home y pues puedo seleccionar este texto y si me vengo aquí, vale, a las propiedades puedo alinearlo al centro, puedo cambiar también el tamaño del texto, vale, ampliándolo aquí igual podemos dejarlo así y pues puedo duplicarlo con el alt, como decíamos, lo coloco aquí y puedo decir aquí pues página 1, vale, página 2 podríamos duplicar lo que decíamos, duplicamos, duplicamos, página 2 y página 3, vale, podemos cambiar los colores con el apartado fill, vale, vamos a hacer por ejemplo que tenga como un tono así vale, y vamos a hacer que los que cuelgan tengan un tono también, seleccionamos los tres tenga también un tono distinto, en este caso nos vamos a ir como a un azul quizá, vale, como vemos que perdemos perdemos la legibilidad, pues igual aquí podemos llevarlo a, aquí en el fill lo podemos llevar a blanco bien, podríamos hacer que por ejemplo de la página 2 colgaran también otras páginas, podríamos hacer que de esta página pues vamos a imaginar que cuelgan pues tres páginas a su vez vale, igual, cogeríamos esto y duplicaríamos, podremos agrupar elementos por ejemplo, imaginemos que quiero agrupar este elemento con control G vale, y ahora duplicaría ya con el texto colocado, sería página 2 vale, y aquí y aquí bueno, en este sentido, pues de aquí colgarían dos subniveles más en este caso, pues podríamos nombrarlas cada una tendría su nombre, pues en este caso podríamos llamarlo página página 2, 3, página 2, 2 vale, y página 2, 1 vale, así podríamos ir siguiendo, construyendo nuestro sitemap y cambiando los estilos os animo a que seáis vosotros los que exploréis Figma para, bueno, para sobre todo haceros con las jerarquías en cuanto a páginas y frames y para haceros también un poco con esta barra de aquí que es de configuración de atributos nada, muchas gracias y nos vemos en los siguientes vídeos